Seguimos trabajando para que tengas agua. Nosotros llevamos más de la mitad de la construcción de la Presa Libertad. Tú sea un ciudadano de 100 y bañate en 3 minutos. Nosotros ya arrancamos con el acueducto El Cuchillo 2. Tú sea un ciudadano de 100 y lava tu carro con cubeta. Nosotros construimos 135 pozos nuevos. Tú sea un ciudadano de 100 y cierra la llave a lavarte las manos. Nosotros regulamos la presión para que todos tengan agua. Tú sea un ciudadano de 100 y recicle el agua de la lavadora. Si queremos agua siempre, hay que cuidarla siempre. El gobierno del nuevo Nuevo León.